93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que no lo vices, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso creíte que me ha de aquí mi fran, porque aquí ya subo todas las versiones de mandona y muderkin y más cosas bueno bueno, abronplay por fin se hizo en la tienda oficial de merch, y bueno vamos a ver aquí, aquí tenemos la camiseta de rodolfo y vemos la camisa de rodolfo, bastante genial, por acá vemos otra camisa de rodolfo pero en versión blanco oye como ven, ahí tenemos el logo de rodolfo, bastante genial la camisa, bueno no voy a ir por uno por uno, porque si voy a ir por uno por uno, vas a salir el video pero esta es la que me encantó, es como un zombie o no? es aruelo, aruelio, aruelio, camisa calva, ok, este es como un zombie o no, un hombre zombie, creo que si, algo así a veces me gustó la camiseta y bueno, basta por tiempo limitado, porque ahora voy en eso, pero no me voy a mostrarles los detalles y las tazas, yo si compraría una taza, pero no se si se rompería por el envío, eso es lo que me da miedo, aunque no creo que pase eso pero si quiero comprarme esto, voy a ver si puedo llegar a comprar un malo, ok? pero igual no esta, bueno esta bastante, tiene un precio razonable, porque cuesta 14 euros, pero no se cuanto 14 euros en mi país bueno, el punto es, que aquí, hay un contador, dice 39 días, ayer era 40 días, ahora son 39 días, o sea, se termina el 1 de junio bueno, también la cuenta dice la Aron House, tenemos aquí a donde dice el video 7 días, 7 días aquí dice el video, bueno vamos a ponerlo con audio, ok? bueno, no se escucha, ok, por la técnica no se escucha, pero bueno, es un contador que lo está anunciando ahora bueno, es un video, ahora estoy maquitando puto sol de mierda, yo no se para que salgo de casa, suerte que es algo que vale la pena, de verdad comenta Gracias por ver el video. Bueno, ahí tenemos una imagen, bueno, veamos, calvas y sudaderas, a ver, veamos, estas son las sudaderas, son sudaderas, ahora vamos en límite, límite está esta camisa que cuesta 95 euros, que ya se agotó, creo que ya se agotó, ¿verdad? Sí, ya se agotó, cuesta 95 euros y era ilimitada, bueno, desgraciadamente no puse atención en las redes de Aura, y hay 300 niñas, ¿sabes cuánto van a vender esta cosa por internet? Bueno, no cosas, la camisa, perdón, habla bien, no habla con ser físico, pero ya el punto es que sabe cuánto va a costar esto cuando ya no esté la página, todos estos productos van a venderlo una barbaridad. Bueno, aquí hay una sesión a donde dice The Fandom, vamos a ver qué sesión es esta, estas son las camisas de Auron, que, uh, esta está chulísima. Creo que es un personaje como un zombie, ¿no? Me encanta los zombies a mí, así que, a ver, a ver, a ver, la que yo me podría comprar, una barata, porque, eso cuesta en cada 24 dólares, no es nada barato, no es nada barato, no es nada barato, no es todo caro, es que está caro. Bueno, eh, bueno, está caro para mí, pero pensé que para usted no va a ser caro. Bueno, ese es el, ese es el proyecto de AuronPlay, AuronHouse, así que, líneas que se está en la página, a ver si ustedes se quieren comprar algo, y si me quieren hacer un regalo, también, ahí está, bienvenido, si me quieren comprar algo en la tienda de Auron, ustedes, ok. Y bueno, amigos míos, recuerden dejar un like, una suscripción a mi canal, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, chao. Chao. Chao.